Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura Y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda Va cargado de amargura que allá encontró sepultura Su amoroso batallar Va cargado de amargura que allá quedó su ventura En la playa de Barcino frente al mar ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura? En horas de desaliento así te miro pasar ¿Y cuántas veces te grito? Hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar Hazme un sitio en tu montura caballero derrotado Hazme un sitio en tu montura que yo también voy cargado de amargura Y no puedo batallar Y ponme a la grupa contigo caballero del honor Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, contigo, pastor Por la manche gallanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar Ha cargado de amargura Ha vencido el caballero de retorno a su lugar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!